Yo no veo ninguna crisis, ha habido algunas renuncias. Negarlo para cualquiera sería muy... no hay caso. Después de una derrota o una paliza como la que nos dieron, todos quedan machucados. Haya o no haya crisis en Renovación Nacional, fueron estas palabras las de Andrés Alamán culpando al presidente Sebastián Piñera por la derrota presidencial, las que acentuaron definitivamente la polémica. Y es en ese contexto que uno de los históricos del partido, Sergio Nofre Jarpa, miembro fundador, expresidente y ex senador de REN, quien alzó la voz y dijo que se perdió la unidad que alguna vez se tuvo. No sé cuál es el problema que tenía Alamán, pero hace tiempo que no hablo con él. No sé cuál es el origen de los problemas, porque en mis tiempos había unidad. Ahora no veo la unidad. ¿Y por qué cree que no hay unidad? Porque habrán problemas internos que no están aflorando todavía. Un mensaje que puede haber escuchado el presidente Sebastián Piñera, ya que unas horas más tarde, mientras ha saludado a los chilenos por la Navidad que se celebra, incluyó en su mensaje a quien más problemas le ha ocasionado últimamente. ¿Tiene algún mensaje a Andrés Alamán que tanto lo ha criticado en los últimos días? El mismo mensaje que a todos mis compatriotas. Esta es una noche de Navidad, una noche de balances, y yo espero que sepamos separar la paja del trigo, porque por supuesto que todos tenemos mucho de qué arrepentirnos, pero también todos tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Y es que el tema se ha ido complicando, porque miembros de la directiva del partido, Carlos Larraín, Mario Desbordes y Manuel José Sandón, han defendido la crítica realizada por el ex ministro de Piñera, mientras que otros, como la ex vocera de la campaña presidencial de Alamán, Catalina Parot, han cuestionado al expresidenciable, y lo han comparado con Pablo Longueira, quien ha defendido al gobierno. ¿Tú creías que el presidente de Chile pueda Andrés Alamán en un minuto? ¿Estás decepcionada de él? No, para nada. Yo en realidad siempre he pensado que Andrés es un líder importante, no solo para la renovación nacional y para el país, pero creo que a veces las personas se dejan llevar por impulsos, a veces. Creo que el análisis que él hace de la política, yo no lo comparto, no comparto su análisis respecto de las causas. ¿No fue el gobierno el culpable? No solo el gobierno. Andrés Alamán no quiso referirse a la crisis o eventual crisis de su partido. Un mar agitado que según el histórico Bonofre Jarpa, esconde algo más en sus profundidades, algo que todavía no sale a luz. Francesco Gazzella, CNN Chile.